Sábado diecisiete de febrero, Food City presenta, en el lugar de los grandes eventos, El Capril. El Capril. Primer reventón cumbiandero. Con lo mejor de la música sonidera. Desde México, los monstruos del sabor. Grupo, los viejos. Este verde que en tus ojos hay, solo lo refleja el mar. Y de Colombia, Jorge Mesa y su Tropicolombia. Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor. Sábado diecisiete de febrero, una noche espectacular para todas las edades. Grupo, los Yes Yes. Y lo mejor para compartir la noche de cumbia. Tropicolombia, con el maestro del sabor, Jorge Mesa. Un evento que no te puedes perder. Venta de boletos en Perrona Fashion, Taquería, Cajina y Mesa. Las cañas Esna, las cañas Botanitas. Julio Bertos Mexican Food y Botas El Potrillo. El Capri, calle veintiuna y Bambiure.